Hola amigos de YouTube, aquí les traigo un nuevo video para el canal esta vez de Club Penguin, ok En este video les voy a mostrar unos cuantos misterios El misterio número uno es Esa cueva que hay en la montaña Esperen, acerco la cámara Esa Algunos fans dicen que ahí es donde vive, bueno, Pie Grande O el Sasquatch Y el otro misterio es el otro iceberg, porque miren Si nos metemos al mapa Y aquí Estamos nosotros Y nuestra vista Y nuestra vista está para acá, para acá Y el iceberg está allá O sea, no No tiene lógica Y otra cosita del mapa Es que cuando nos metemos al signo de A este signo Es el mapa original de Club Penguin O sea, donde debe ir el skate park Solamente hay pinos Y donde debe ir el Puffelwit Solamente hay un río Que debe ser del patio del dojo Bueno Dejémonos de cosas y Vamos a cobrar más gotas ¿Es esto? Ah, no No, no, no No, no Bueno, sí, vamos a cobrar más gotas Vamos Ok Un lugar Después de mil años Ok, vamos a adoptar a este Esperen, pausa un video Un momento Listo, chicos Ya adoptamos a nuestro Puffel Bueno, dieron cinco Puffitos Y una manzana Pero aunque tengo mucha comida Vamos Y no sé por qué Tira una bola de nieve Un mensaje Ahí les van a dar ya Ahora nos vamos para mi Catsini Bueno, para mi casa No, no quiero ningún lugar Mi glue Ok Bueno, chicos Espero que les haya gustado este gameplay Bueno, es algo sencillo Y no se ve tan bien la imagen Pero En el próximo video Vamos a hacer unas cuantas Cositas más Podemos cambiarle de ropa a un personaje Ustedes pueden decir en los comentarios Qué clase de ropa Quieren que le ponga Bueno, tengo mucha Pero miren Banderas España Pero no soy de España Soy de Colombia Ay, tan bueno Ok Recuerda Like favoritos Hasta luego Gracias Gracias Gracias